¡Suscríbete! No sé, este juego es increíble Ojalá una segunda parte, ojalá un DLC ¿Alguien sabe algo sobre si este juego Tendrá algún tipo de continuación? Si los desarrolladores quieren ampliar el juego Porque me haría increíblemente feliz De verdad Me encanta Darkwood Lo recomiendo a todo el mundo Si habéis visto la serie entera podéis jugarlo vosotros Y tomar decisiones contrarias las que tomé yo Y lo vais a gozar como cabrones ¡Qué juegazo! Vamos allá A ver, no he leído nada En la wiki Con respecto al pantano ¿Vale? Nada, no he leído nada Ni los NPCs Ni los lugares Nada, ¿vale? A ver, tengo la duda todavía de cómo abrir la puerta De la cerradero Y voy a explorar todo esto Hoy, hay que ir aquí, por cierto, que esto fue una parte De la misión principal Y bueno, ya veremos qué coño hacemos con la aldea ¿Vale? Por cierto, este cadáver Me lo habéis comentado Que debería deducirlo yo El cuerpo de un hombre con casco Le cortaron la cabeza Es que, a ver A ver Bueno, tal Si no, el tiempo no avanza Tengo dos alternativas O es el comerciante Del acto uno ¿Vale? Ah, un momento Espera un momento Espera un momento Cabeza Alguien intentó borrar la palabra mentiroso Del visor del casco Esta es la cabeza que llevaba este cuerpo Del visor del casco Llave del subterráneo Esto ya no puedo utilizarlo, ¿no? Esta es la llave del túnel Este es el libro que llevaba, ¿no? Que no... O sea, tengo dos opciones O es el comerciante del acto uno O es Piotrek O Poytrek No recuerdo cómo se llamaba O sea, son las únicas dos opciones que tengo Lo de mentiroso y tal Visor del casco O sea, Piotrek, ¿no? Lo del que quería despegar un cohete y tal Pero no... Solo tengo esas dos opciones No veo más opciones En fin Ya lo averiguaremos Espero poder averiguarlo más adelante Ah, bueno Una cosa que sí miré Es lo de aquí arriba, ¿vale? El enemigo este Bueno, el enemigo Lo que sea la cosa esta Se llama glare Como luz, ¿no? Sí, bueno Luz fuerte No sé cómo se traducirá en español Que simplemente es como un enemigo natural Que si le miras te hace daño Si te acercas te hace daño Pero si no, no Ya está Es así de sencillo No tiene más misterio Y no hay forma de matarle Ni nada Simplemente te alejas Lo evitas Y a tomar por culo Vale, vamos a explorar, ¿vale? Por cierto Una de las cosas Que posiblemente haga Durante las noches Es huir de los enemigos ¿Vale? En lugar de trincherarme Y matar todo lo que se Todo lo que intenta acercarse Posiblemente hasta me deje matar ¿Sabes? Porque puestos a gastar munición Todo el rato Eh... Matando peña Que no vale para nada Porque respawnean Igual simplemente digo Mira, matame Me suda los cojones Porque voy a resucitar Sin perder nada Así que como que me la sudo Mierda, hay un swamper ahí, ¿no? Vale, he pisado eso A ver Voy a intentar darle como el alza Vale A ver, los clavos Si me los voy a llevar, ¿eh? ¿Tengo ganzúas? ¿Cuántas tengo? Ah, no tengo No me traje ganzúas Bien hechos, ¿eh? Buena decisión, la verdad De salir sin ganzúas Dios, como se te consume la energía Aquí en el pantano, ¿eh? O sea, en el agua No sé si por aquí habrá algo No tiene mucha pinta, la verdad Hombre, donde no debo morir Es aquí A campo libre ¿Sabes? Aquí no Porque luego me tocaría volver Y coger mis cosas Pero morir en casa Es que da igual De verdad Da exactamente igual morir en casa Oh, coño, que piñetazo, ¿no? Ay, Dios Qué difícil es el hacha Vale Ruinas A ver ¿Esto qué es? ¿Es un helicóptero? ¿Es un helicóptero? What the fuck Corredor sumergido Entrar What? No podré nadar a través de este pasaje Sin un tanque de oxígeno Ah, necesito un tanque de oxígeno ¿Qué coño es un tanque de oxígeno? Bueno, a ver Coño Entiendo lo que es ¿Sabes? Calvero de setas ¿Qué es eso? Ah Calvero de setas O sea, sé lo que es Pero imagino que será un objeto de De misión, ¿no? Bueno, ya veremos dónde lo conseguimos ¿Qué es este lugar? Calvero de setas Eh ¿Eso es un loco? Este pueblo de los estados probablemente muriera de hambre O sea, eso parece un salvaje, ¿no? Tiene toda la pinta de salvaje Son bastante fáciles estos bichos, ¿no? Me agradan Me agradan Mueren de un disparo Me caen bien ¿Dónde estoy? Vale, aquí entonces no había nada, ¿no? Por aquí tampoco, chicos Aquí suena haber car ¡Eh! ¡Hostia! ¿Cuántos hay, loco? Ah, mierda Estoy muerto He muerto, he muerto, he muerto, he muerto He muerto, he muerto No me da tiempo a curarme con nada Me he muerto No puedo, no puedo, no puedo No me da tiempo a curarme Buah, qué fumada, ¿no? Los cien pies estos Qué fuertes son, tío Qué fuertes son los cien pies esos, ¿eh? ¿Qué he perdido? No voy a llevarme más armadura Me la quitan con dos hostias, ¿eh? Me dan dos hostias y me quitan toda la armadura He perdido las vendas y todo Te quitan la armadura con una facilidad tan brutal Bueno, pero los cien pies son una locura de rotos Están muy broken los cien pies, ¿eh? Están muy rotos los cien pies humanos Bueno, pues nada Ojalá el cadáver Ojo, ¿y este sitio? Mira, manitas de esas Cuidado, ¿eh? Las manitas esas son unas hijas de puta Te quitan toda la vida, macho Eh, escucho algo Es un chomper, ¿no? Mira el trocler de esos Creo que no se pueden matar, ¿eh? Ah, es un loco No voy a poner Un árbol caído Su corteza parece parcialmente masticada Coño, cabrón Ay, coño Mira, vino aquí Guau Porque no me ataca ni me hace nada Por mí guay, ¿sabes? Dios Qué turbia son estas zonas Qué turbia son esas zonas, la verdad No me gustan nada Vale, mi cadáver ¿Dónde estás? Joder Joder Qué fumada, loco No puedo huir No puedo No puedo, no puedo, no puedo ¿Qué es esto, tío? Vale, pues Eh, mi otro cadáver ha desaparecido entonces, ¿no? Ah, no Ahora tengo dos cadáveres Dios bendito Pero ¿Qué es esto, tío? Qué difícil Qué difícil Es que, claro No quiero gastar Me niego a gastar las copetas ¿Sabes? Tendré que gastar la puta pistola Es que, claro Intento ir con la pala O con el hacha Y me están partiendo en dos Nada, voy a ir con la pistola Los mataré con la pistola, tío Qué remedio Joder Qué puto asco de sitio El pantano Madre mía Me estoy frustrando un poco Aquí en esta zona, ¿eh? Me gusta todo cubierto esto, ¿eh? ¿Tiene algo al lado? No A ver, yo huí por aquí arriba Por aquí morí, ¿no? Vale Y por ahí hay un Swamper, ¿eh? Ahí está mi cadáver Hasta luego Vale, he recuperado uno de mis cadáveres A ver Esto aquí abajo Todo esto Vale Voy a tirar de pistola, ¿eh? Incluso para el perro Vale Bueno, la pregunta es ¿Dónde coño está mi otro cadáver? No lo recuerdo, ¿eh? Vale ¿Algún otro? Me falta el perro, ¿eh? Ahí está mi cadáver Esto por aquí Esto por aquí Vale, ya está ¿Qué pongo aquí, tío? ¿Me pongo las vendas ahí? Voy a poner las píldoras realmente Vale Seguimos ¿Qué es este lugar? Un olor a setas Dulce e intenso Llena el lugar Un olor a setas Dulce e intenso Su puta madre Cerraron ¿Qué? ¿Qué está pasando? En el sótano ¿No puedo matarles? No puedo avanzar, ¿no? No puedo avanzar sin comerme todas las setas Puede ser una cosa ¿Sabes? Con las pastillas Me voy curando Y a la vez Voy explorando ¿Eh? ¿Qué es eso? Tú, alicates Loco Llave en un llavero Una llave descolorida Eso es el tacto El llavero tiene grabado un dibujo de tres flores Todo el interior de la casa está cubierto de setas El suelo, aunque aparece madera Se de bajo mis pies Ay, no pude leer más ¿Tú quién eres? Abuela Z La abuelita Z Dice Una anciana se sienta en una mecedora desgastada Su sueño es profundo y pacífico Un puñado de setas maduras crecen debajo de su grueso cabello Intentar coger una seta en la cabeza de la mujer Despertar a la anciana La anciana abre los ojos lentamente Durante un momento mira fijamente a la nada Con una mirada ausente Finalmente se da cuenta de mi presencia Espera, ¿tú no eres? Sus ojos vacíos ahora forman una expresión inquisitiva No esperaba a ningún invitado Le danse una mirada nerviosa a la puerta a su derecha Y luego mira alrededor de la casa infestada de setas Se tranquiliza un poco Supongo que no vas a decirme qué quieres Y quieres algo Ya que estás ahí de pie delante mía, ¿verdad? Apuntar tu dedo hacia la puerta Comer... ¡Comerse a la anciana! Esa es la puerta de mi habitación Allí no hay nada que te interese La anciana le da una calada a su cigarrillo Vuelve cuando recuerdes qué quieres de mí La anciana examinó la fotografía Sus pensamientos divagan lejos Recuerdo coches transitando por esta carretera Y luego la cerraron Pusieron una cerca y una puerta Pero tanto la cerca como la puerta Fueron devoradas por el bosque Creo que fue así Comerse a la anciana... ¿What? No, no Abuela Z ¿Qué cojones, tío? Vale, creo que es hora de... Volverse, ¿eh? A casa Pisadas Santuario ¿What? Pisadas ¿Y todas estas pisadas? Tengo que volver a casa Tengo que volver a casa Se me está haciendo muy tarde Bueno, casa ¿Qué es esto? Bolsa Una bolsa a la que le falta un asa Alguien debe haberla perdido hace poco No parece llevar mucho tiempo aquí tirada Paquete de cigarrillos Un paquete de tabaco destrozado La leyenda en la parte inferior dice Regresa al borde sur del pantano Regresa al borde sur del pantano Vendas con alcohol Vale, vamos a intentar volver a casa, ¿eh? Como sea Hay que bordear esta zona, ¿eh? E ir a casa Bueno, casa Ya me entendéis Cuando digo casa Me entendéis, ¿verdad? Vale, todo tieso para la derecha Supongo Su puta madre ¡Joder! ¡Qué fumada, tío! ¡De verdad! ¡Qué locura, tío! Los 100 pies Están muy rotos Los 100 pies Están Brutalmente rotos, ¿eh? Bueno Hemos llegado rápido, ¿no? ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido cosas estas de aquí arriba Bueno Están muy rotos los 100 pies A ver ¿Dónde me atrincheró yo, chicos? Esto para vender Esto para colocar Tanque de gas No, esto no es lo de que tengo que equiparme, ¿no? Eso no es La armadura Bueno, igual me llevo la armadura Simplemente por Ah, hay que volver a por las cosas Porque hay un alicate Tenemos alicates en ellas, ¿eh? Pero espérate Si pasa el día ¿Las pierdo? No, ¿verdad? Yo creo que no Mira, voy a correr O sea, voy a intentar Quitear los enemigos Si me pongo a defenderme Vale Voy a intentar quitear Ya está, todo por culo Voy a poner Por donde puedo pasar Y ya está Voy a reparar el hacha Tengo para repararla Tantablones que tengo arriba Pero repara, bobo Vamos a reparar esto Y ya está A ver, así Soy muy ordenadito, gente Ya lo veis Me gusta el orden Y poco más Ya iré a buscar mis cosas Ay, coño Que tengo que tapear esto Y ya está A sobrevivir Lo que voy a hacer Es una trampa de osos Voy a ponerla aquí Buah Me viene una Banshee Joder Es que soy retrasado Tío Ten por culo Es increíble Pongo la trampa y me la como enseguida ¿Dónde estás? O puedo ser tan mongolito ¿Sabes? Qué pesada eres, chico ¡Hostias! ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay, tío? Mira, me han roto la luz de arriba ¡Hostias! Vale, gracias Están aburrido de perseguirme ¿O qué? Vale, está ahí Tengo ahí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 la luz! ¿Qué hace aquí una Banshee, loco? ¿Qué me está dando? ¡Ah, que se han muerto! Vale, supongo ¡Coño! ¡Qué pesado! Me da mucha pereza estar peleando Te lo juro ¡Mita la verga! Qué feas son De verdad Qué feas son las cabronas, eh Creo que es más fácil huir Que atrincherarte y pelear De verdad No gastas recursos Si te mueres Pues bueno Te resucitas ¡Eh! ¡Mierda! ¿Y estos putos perros ¿A dónde han salido? ¡Eh! ¡No me rompan las cosas! ¿No me rompáis las cosas? Vale Están mis cosas ahí todavía Vale, bien Perfecto Aún están mis cosas ahí Es lo que me preocupa Lo único que me preocupa Lo único que me preocupa Era eso Mis cositas Eh... Esto lo guardamos Esto también Supongo Esto también Esto lo voy a vender Esto para ti Y tú me vas a dar Los alambres Esto, esto y eso Y bueno Y bueno Los paños también Y una de esto ¿No? Bueno Una galzudita Vale Vale Vamos a buscar el cadáver Y seguimos explorando Por abajo Dios Es el episodio En el que más veces He muerto De formas consecutivas ¿Eh? Me han matado ¿Cuántas? Cuatro veces Joder No es tontería Esta zona Esta zona No es tontería En lo absoluto Ok Tiene algo más Que me pueda interesar Este señor ¿Tenéis algo más Que me interese? Las pilas Las deje en el cadáver Cargador tubular No sé para qué es El cargador tubular Bengalas Interna Pilas Tablas Nada Vale Vamos a buscar Nuestro cadáver Tío Que vaya lío Todavía queda todo esto Por explorar Tío Que locura Puto pantano No me gusta nada Vale Donde hay setas Suele haber un swamper ¿Eh? Donde veáis las setas Suele haber un swamper Así que que le den por culo El swamper Vale Mi cadáver está por aquí ¿No? Pues estoy aquí Mi cadáver está por aquí cerca Que paliza tío Es que no te da tiempo A cargar el ataque ¿Sabes? Me cago Me cago Que pasada Tío De verdad Es que no te da tiempo A cargar el ataque Atacan demasiado rápido La virgen Que lo esparió Bueno, a ver No les paré una virgen ¿No? Pero Esto para la... Esto por aquí Ok Vamos a explorar un poco más Me estoy curando y todo Gran lago Gran lago ¿What? Grande, sí Aquí no se ve nada Tío Escúchame No se ve nada ¿Qué es este lugar? Eh, hasta luego No veo nada ahí dentro No sé qué hay ahí dentro Pero no se ve nada Pero no se ve nada Vale, un slanter Pero luego Vamos a explorar esto de aquí ¿Vale? Esto Más esto Escucho manos y cosas Si ya es difícil ver algo En el puto pantano Imagínate ahora con la lluvia Depósito de chatarra Vale, pero hay algo por arriba No veo nada, tío Nueva entrada de diario A ver Diario Vale Vale, la abuelita Z Me encontré con una anciana En una cabaña cubierta De estas extrañas De hecho, ella no era menos extraña Que el interior de su casa Al menos No menos extraña Que cualquier otra cosa de por aquí Encontré un depósito de chatarra Tal vez pueda encontrar aquí Algo de valor Que bien hecho está esto, ¿no? El decorado del mapa Basur ¡Guau! Voy a tener que dejarme la pala aquí ¿Eh? Nada El cañón largo no me interesa 0,3 Aquí voy a tener que dejarme la pala ¿No? La hoja de hoyo Lo tiene que revisar Todas las pilas de basura Hostia Para la rota ya, ¿eh? Cargado tubular No me da Al igual Tiene que desenterrar algo ¿Eh? Hay 100% Que tengo que desenterrar algo ¿Dónde está la cabaña esa? Vale, hay un swamper ¡Ay, Dios! ¿Por aquí? Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿No? Chicos No hay nada aquí ¿What? Estoy ultra perdido, ¿eh? ¿Algún camino por ahí detrás? No Yo esta cabaña no la veo Esa cabaña es cerca El de Punto de Chetarra Yo no la veo, ¿eh? Por ninguna parte No veo ninguna cabaña Ay, ha dejado de llover Gracias, por favor Gracias Vale, aquí está la cabaña Ah, un salvaje, ¿no? Un castañazo Farol Voy a tenerlo por el culo Lo que tardas, ¿no? Abrir la caja, chicos Una piedra brillante ¿En serio? Pan ¿En serio, tío? Ah, no Es esta cabaña de aquí Vale Estoy mucho más alejado, ¿no? Por el que río no hay nada ya Eh, yo esta cabaña no la veo Por ninguna parte O sea, intuía que era eso Pero esa no es Estoy súper tenso Como en los primeros capítulos del juego, ¿eh? Los primeros capítulos de la serie Chicos, yo esta cabaña no la veo No la veo, ¿eh? No sé dónde está Me he metido por ahí dentro He explorado tope Pero no la veo Por ninguna parte Y por aquí abajo Lo que hay es Más agua Y más lago Y más pantano Y esa cabaña No la veo por ninguna parte ¿Me voy a llevar esta piedra? Una de estas Una de estas Un cargador Copeta Eh... ¿Puedo dejar algo? Sí La chatarra Os lo prometo No sé dónde está Estoy aquí Fíjate Pero esa cabaña Os entra por otra parte ¡Oh! Torre de radio Escucho pasos La cerca Ha sido destrozada Me está marcando Un enemigo, ¿eh? Me está marcando La vida de un enemigo Vale, puedo arrastrar La caja de allí ¿Qué es eso? ¿Son baby banshees? Es un glare, ¿no? Están durmiendo Pero cualquier ruido Podría despertarlos Vale, hasta luego ¿Eso eran baby banshees? Qué guapos Los escenarios de este juego Me parecen increíbles, tío Te lo juro Me parecen increíbles Los escenarios de este juego Qué bien hechos están, tío Ah, no puedo avanzar Por aquí Bueno, espérate Igual puedo romperla No Chicos Eh... What? No Qué hago aquí No puedo hacer nada No he cerrado ¡No! Ahora suele que se la piste, ¿sabes? hay una puta bancha aquí hay una piedra brillante abrete hijo de puta dios santo era una trampa mortal esto esto era una trampa mortal que he perdido he perdido el reloj he perdido cargadores ay dios que asco de zona tío de verdad que putisimo asco de zona me cago en mi puta madre así te lo digo eh no me corto un pelo así te lo digo me cago en mi santisima puta madre hay huellas de barro en el suelo mira puedo mejorar el taller escopeta con acción de bombeo ah mira el cañón tubular tanque de gas pues hacemos un rifle de casa ojo eh subimos de nivel rifle de casa nota del lobo ah que me has robado me has engañado carne ignoraste mi petición y eso tiene un precio si quieres recuperar tus cosas ven al viejo cerradero se encuentra en el borde septentrional que coño es septentrional dime norte o sur que coño es septentrional del pantano no creas que puedes hacer lo que te plazca este es mi jodido bosque que guapo tío pues me acaba de robar este hijo de puta te voy a reventar cabrón yo se que te va a sentir el avión de infierno me acaba de robar todo eh uy chaval me acaba de cabrear esto me acaba de cabrear que flipas uy me acabas de cabrear me acabas de cabrear huevón voy a dejar esta pistola aquí me voy a hacer una escopeta con acción de bombeo escopeta simple escopeta doble escopeta con acción de bombeo que barbaridad de hecho me la puedo hacer si paso el día me la puedo hacer el problema es que no se que hora es me acaban de meter tal paliza aquí pero yo no veía entrada hacia la torre o sea no no se como se entra tengo que ir aquí arriba espera vamos a reparar la al menos ha tenido el detalle de dejarme maderas y maderas y clavos no tengo ni idea de que hora es pero yo voy a ir a por ese hijo de puta o no igual no igual no es buena idea igual no es buena idea es que no se que hora es tío vale puedo hacer una cosa en plan suicida y es dejar todas mis cosas en el cofre ves se está haciendo ya de tarde de hecho creo que morí como a las 5 de la tarde ¿no? lo que podría hacer es dejar todas mis cosas aquí todo o sea dejar todo lo que tengo las pilas también bueno espérate dame una munición cargadores todo ¿vale? ¿cuánto tardo en llegar aquí? no llego ¿no? tengo que atravesar todo esto no llego ni de coña o sea en plan ir coger mis cosas me muero igual tío las cojo y me muero o sea no tiene sentido no tiene mucho sentido ¿no? hacer eso no sé hacerme un farol de esto no tengo no me quedan cáscaras no tengo bengalas ah no si que tengo coño pues vamos a esperar a que pase el día ¿no? vamos a esperar a que pase el día y vamos a por lobo hijo de la gran puta como si no fuera suficiente la paliza que me han metido las banshees hostia es que me han metido tremenda paliza ¿eh? me han metido pero tremenda Dios bendito o sea que violada me han pegado me he sentido violado ¿eh? he perdido todas las ah vale las copetas no las he perdido he perdido dos cartuchos de estos he perdido el reloj las vendas y bueno cosillas que había cogido ¿no? me hace falta otro alicate y cintas adhesivas eso es fácil y quiero hacerme esto ¿eh? a ver que tal porque la escopeta simple es una mierda loco un disparo disparo por cierto estos ojos no son no son malos ¿sabes? los ojos lo que hacen es absorber la luz y encienden aquí vamos a poner esto donde podamos utilizarlo bien y es me supongo ¡ay por dios! voy a poner un par de trampas de oso un par de trampas de oso que me comeré yo que os apostáis está aquí y ya está aquí acaban las huellas de oso por toda la casa el tío rebuscando rebuscando todo ¿no? rebuscando todas mis cosas que cabrón esto se va a apagar ahora ¿eh? hay que alumbrarlo creo que aquí la alumbro ¿no? se han muerto que me están rompiendo que me están rompiendo ¿por qué me rompen por ahí? deberé trincherar aquí ¿estas son dos puertas? una y dos ah pero esta está cerrada a mi mientras no me vengan si empiezo soy feliz estos que son perros salvajes ¿qué ha sido eso? ah que me lol que me tiran cosas hijo de puta coño cuanta gente loco quiero pasar ay que infierno de juego tío de verdad que infierno de juego de verdad me cago en mi puta madre que asco de videojuego me estoy tilteando demasiado ya vale no importa así pasamos rápido la noche que más amigos pues necesito el cargador tubular este la munición el cargador tubular y poco más ¿no? las cintas adhesivas y el reloj voy a comprar el reloj vale dejamos esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vale voy a cargar las cintas adhesivas las dejamos por aquí la munición la dejamos por aquí el cargador tubular también ah mira una de esas de armas vale cintas adhesivas voy a llevar las ganzúas bueno voy a llevarme una más que sea por si acaso la linterna esta la voy a utilizar para recargar y ¿qué le podemos vender a este tío? ah mira la piedra brillante tanque de gas se lo voy a vender porque no los voy a usar voy a vender las botellas las bengalas no esto tampoco esto tampoco las cerillas se las voy a vender también voy a vender un bidón de gasolina cañón largo vale tengo todo lo que necesito ¿no? necesito esto y esto el reloj es más importante tío ahora puedo vender la otra pistola ¿cuánto cuesta vender la otra pistola? 200 es que me gustaría hacerme la escopeta bueno puedo venderle esto y esto espérate ¿puedo hacerme la escopeta? eso para empezar ah no necesito mejorarlo casi eh casi la cago necesito mejorar mi taller vale vale pues no vendo nada por ahora no casi la cago tío voy a darme las píldoras y necesito una vendita con alcohol pero no me queda alcohol no me queda alcohol tío es que a ver lo suyo sería ir a buscar es que no puedo ir a buscar el cadáver tío está petado de bichos loco está puto petado encima me han matado me han matado atrapadísimo ahí eh nada venga pasando chicos vámonos aserradero vamos a por ese hijo de puta pero yo no voy a acabar contigo no me jodas estos nunca han estado aquí eh ay no cogí las municiones soy imbécil me cago en tu puta madre no se le he metido ¿no? me cago en tu puta madre se nota lo tilt que estoy ¿verdad? es que el juego hasta ahora me había resultado fácil te lo juro el juego hasta ahora me había resultado fácil ahora es que noto la dificultad del juego bueno a ver los primeros días me resultan también complicadillos y tal no puedo llevarme tanta munición es que no puedo llevarme tanto tío porque si muero lo pierdo todo estas balas tengo que llevármelas pero es que supongo que voy a tener que pelear contra él ¿no? y no sé cuán fuerte es no sé cuán fuerte es este tío entonces si me llevo lo justo igual me quedo corto va da igual tío hay que arriesgar hola vamos a pelear joder a ver es allí ¿no? donde tengo que ir meto del lobo vale viejo aserradero ok septentrional yo no sé qué significa septentrional vale el tío podría haber dicho norte pero bueno si es que es el aserradero este de aquí arriba que supongo que sí ¿no? supongo que será este vale vale te lo juro pareciera que los enemigos respawnean pero no los enemigos no pueden respawnear vale es aquí ¿verdad? aquí la cosa se va a poner calentita voy a ir con la escopeta ¿dónde estás hijo de puta? ¿estará abierta la puerta? un cadáver un cadáver un cadáver humano parece disecado alguien le ha colgado una tablilla de madera al cuello dice ayudante ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy escuchando al lobo tu falta de respeto es indignante mi petición tiene un precio igual me he metido esto muy todo lo que tienes que hacer es ofrecerme entretenimiento de calidad sin embargo antes de que eso suceda tendrás que entregarle todas tus pertenencias a mi ayudante ¿todas mis pertenencias? vale me he puesto el buffo muy pronto no quieres que estropees la diversión con tus trucos baratos ¿todo? ¿y cómo? es un regalo que he dejado para ti ¿esto qué es? pata de mesa ¿contra qué peleo? el trato es el siguiente ahora me ofrecerá este entendimiento de calidad contra mis hermanos y a cambio yo te entretendré a ti tocando este violín que encontré hace poco coño espérate me va a palmar he fallado ¡coño! ¡dios! he fallado creo fallado no he fallado fallado voy a que mierda yo leen la fuerza hay falso ¡Pollas! Veas como una nena Logro desbloqueado, animador Llave del aserradero ¡Rifle de asalto, loco! No te creo Un rifle de asalto de calibre medio Dispara ráfagas cortas Espera, ¿puedo coger mis cosas? ¿Qué hay aquí? ¿Qué coño es eso? Violín Gramófono Esto me suena, esto lo he cogido yo antes ya, ¿no? Ámpara Troncos ¡Qué guapo ha estado el combate, tío! ¡Qué guapo! Mira mis cosas, que me las había robado el desgraciado ¿Por aquí qué hay? No hay nada No, esto no lo quiero ¿Por dónde coño salgo, tío? Nos hemos cargado al lobo, tío Nos hemos cargado al lobo ¡Qué pasada de combate, eh! Me ha parecido una pasada de combate Sin duda ninguna, eh Fidra ¡Qué pasada de combate, tío! Es como una nena, dice, ¿sabes? No ha sido muy complicado, fíjate Pensé que iba a ser más difícil Hombre, a ver Me ha soltado dos perros mutantes Con una puta pala de mesa, ¿sabes? Lo que te quiero decir O sea, eso ha sido complicado Pero la pelea con él no ha sido del todo difícil Cuatro golpes y está muerto Ha estado chulísimo Ha estado chulísimo Aquí ya entré, ¿verdad? Sí Pero es como una nena, dice ¿Qué pasa? ¡No ha salido! ¿Dónde estoy? ¿Eso lo explore? ¿Esto qué es? Vale, eso lo veo Creo que ahí puede haber un swamp, ¿eh? Se lo hemos explicado Que te cagas al puto lobo, ¿eh? Se lo hemos explicado ¿Dónde estoy? Vale, eso no estoy Ya eso no estoy Ya eso no estoy ¿Ahora qué, mis panas? Hemos matado al puto lobo Todo lo que me robó El desgraciado, ¿eh? Vale, esto lo dejamos por aquí también El tanque de gas lo quiero vender El alcohol no lo puedo vender Cinta adhesiva Cuerda Esto es para esto, ¿eh? Voy a recargarlo Esto 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 por aquí Esto por aquí Cartucho, bansúas La píldora La píldora Y clavos Y una chatarrita esta, ¿no? Vale, entonces esto El tío me descargó el arma entera, ¿eh? Vale, pues ya estaría, ¿no? Tenemos todas las armas equipadas Me tengo que quitar una Creo que me voy a quitar el hacha, ¿eh? Para poder equiparme la linterna, ¿sabes? Hago así, la linterna aquí Y el hacha, pues... La dejaré en casa, supongo La dejaré aquí en casa Porque... No le saco valor La verdad Pero ya las gansulas me las voy a llevar Porque no me valen de nada Tienen las igualdad Esto por aquí Y esto lo voy a vender luego Vale, pues ahora hay que coger La pala Un momento, hay como una nota aquí Ah, vale No se puede coger Tengo que seguir registrando esto Para ver qué hay La cabaña No sé lo que hay en la cabaña O sea, no encuentro la cabaña No la veo por ningún lado La torre radio No sé cómo entrar Porque había un camino Que era lo de los bichos estos Y me reventaron Me hicieron papilla Aquí no sé qué hay Esto tampoco lo hemos terminado De explorar todo Aquí no puedo entrar Si no tengo el tanque de gas ese El tanque de oxígeno Y me queda por explorar esto En fin, un poco loco todo, ¿no? ¿Cómo guardo yo la partida? ¿Cómo puedo guardar yo la partida? A ver ¿Seis minutos? No Hostia ¿Tendrá que terminar el día? Pues vamos ahí Y cavamos un poco, ¿no? Bueno, pues Voy a cavar un poco Ya salía No tengo mucho que hacer Voy a abrir esto, ¿eh? Cañón largo Tengo cartucho Bueno, mira No está nada mal No está nada mal Tenemos una corteza Para hacernos una armadura Ah, pues está genial, ¿eh? Y he ido a pelear Con lobos sin armadura Y con la puta pala de mesa Que me ha dado Así piso eso Vale, mira Me puso una armadura Equipármela aquí A cambio de esto Y esto lo vamos a vender también, ¿vale? El rifle que hace ya lo tengo Me quiero hacer esto Simplemente quiero esto Chicos Escopeta con acción de bombeo Quiero esto Ah, necesito tres Necesito tres Piezas de armas Tres Mamá Pues Voy a tener que vender Muchas cosas Para comprarme eso Bueno, puedo vender La escopeta Puedo vender La pistola Voy a tener que vender Muchas cosas Igual las maderas Y los clavos Los vendo también Porque total No quiero atrincherar nada Quiero simplemente huir Por las noches y ya está Cuidado con las manos Las putas manos esas Que no sé cómo se combaten Si no es huyendo como una nena Vale, estoy en el lago este Y realmente no puedo atravesarlo Tengo que rodearlo Ah, yo supongo que no tengo que explorarlo todo, ¿no? O sea, me refiero No, no tengo que cumplir Toda la serie Toda la serie Toda la Coño Qué asco, tío Corre, joder Se acaban de matar Se acaban de matar mutuamente Se acaban de matar mutuamente Yo encantaba la otra Es como un camino por aquí abajo, ¿eh? Pero aquí hay unas manos Ni de coña voy a pasar por ahí Ni de coña Vale Vale, aquí estoy Hay que buscar esto, chicos Estas dos Por ejemplo No sé si habrá algo aquí que hay que encontrar Pero yo lo voy a hacer Ah, mira Piezas del compresor Es verdad Esto lo mencionaban en una En un libro o algo Voy a desenterrar el último Una más Porque parece que hay cosas valiosas, ¿eh? ¿What? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es este sitio? Esto no salía, ¿eh? Esto no alcance a verlo Un perro Vale, cuidado con los huecos La A Hay una A aquí, ¿eh? Porque hay una A ¿Qué pasa? ¿Hay algo interesante aquí? Ay, mierda Lo cancelé Nada Cojo esto y me voy Basura Para osos, ¿sabes? Vale, chicos Nos vamos Nos vamos Cálmate Cálmate Vámonos a casa Qué buenas son las pastillas pulmonares Estas, ¿eh? Son la hostia Qué oscuridad ahí, ¿no? Dios, ¿qué habrá ahí? Tengo mucha curiosidad por saber que hay ahí Pero mucha, ¿eh? Pero me da mucho terror Me da mucho susto meterme ahí Vale, a casa Muy desafiante el pantano Muy, muy, muy desafiante, tío No tiene nada que ver con los bosques anteriores Nada O sea, el salto de dificultad Es Pero brutal, ¿eh? O sea, el salto de dificultad De un De los bosques a esto Es demencial, tío Compresor funcional Podría rellenar aquí Los tanques de oxígeno No tengo tanques de oxígeno vacíos Vale, pues Hora de guardar cosas, ¿no? Esto es para vender Junto con todo esto Esa cinta de silva también la vamos a vender El alcohol la vamos a vender La cuerda La cuerda es para que nos vale ya Es que La cuerda es para que coño vale, tío Las cuerdas las voy a vender también, ¿eh? Los alambres ¿Nos hacen falta? No nos hacen falta alambres Maderas Más clavos Todo esto la vamos a vender Las píldoras sí me las quiero quedar, ¿eh? Vale, pues me tocará aguantar un día más Para que se guarde la partida Porque no sé cómo guardarla sin... ¿Sabes? Y... Tengo bengalas Tengo bengalas Aquí no sé cómo entrar La verdad Ahí dentro no sé cómo entrar Pues tengo mil llaves Pero ninguna de esto Ninguna llave se encaja Eso quiero cerrarlo ¡Pam! 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 Se viene el desastre, ¿eh? ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis, loco? Que me voy a comer aquí mil trampas Esa no la voy a ver Y me la voy a comer también De verdad No voy a ver ninguna de las trampas que he puesto Me las como todas A ver, también puede ser Dejarme matar Porque claro, dejarme matar No gano reputación ¿Qué me pide esto? Seis y diez Nada, muy caro Tiempo Este spot está guay aquí, ¿eh? A ver, mi objetivo es sobrevivir Porque quiero ganar reputación Banshees, ¿no? Bueno, las Banshees no son para tanto Creo que son los enemigos más sencillos del pantano Y los perros Las Banshees Escucho pasos Escucho pasos ¿Qué me rompen? ¿Qué me rompen? Ah, me está lupiendo esto Banshees, sí Ah, un puto perro Ah, un puto perro Cállate Mipollas Mierda Me lo ha comido Ah, no tengo el tercerojo ni nada Espérate, ¿esto funciona aquí? ¿La polilla? Ah, no tengo el tercerojo ni nada En paz Ah, que eres, loco Cállate Eh, me he envenenado Ah, no Vale, me han roto la puerta O me he roto algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, son gusanos De esos, ¿no? ¿Y la Banshee? ¿Se ha ido a su casa? Como crece, ¿no? La pestilencia esa Está el perro por ahí Eh, 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 eh Espera aquí Eh, ¿por qué no se ha comido? What? Mierda Me muero Me muero Vale, uff Os dije que iba a caer en mi propia trampa Siempre caigo en mis propias trampas Es increíble, tío Siempre caigo en mis propias trampas Pero que había otra, ¿no? Vale, pero he ganado reputación Jeje Vale, espérate Vamos a vender Se ha quedado todo lleno Todo lleno de mierda, tío Vale, reparar Y... Vamos a vender, ¿no? Y vamos a vender todo esto Bueno, y la pistola también se la voy a vender Comerciar Vale Quiero esto Y te voy a vender esto y esto Vale, 762 Me hacen falta varias piezas de arma entonces, ¿no? Para poder construir el... El objeto que queremos El cargador ya lo tengo, ¿verdad? Trapos No sé cuánto Cerilla Pimpán Todo eso está todo Tengo una Vale Pues simplemente me faltan dos más Y aquí el cargador Pues mira, déjalo ahí Y ya estaría, ¿no, chicos? Bueno, espérate Esto por aquí Pues ya estaría por hoy Capítulo súper largo No me deja coger eso No me deja coger la... La trampa, tú No me deja cogerla Mira, cuchillo Toma Esto por aquí Y ya está, ¿no? Ya están, mis panas Capítulo bastante, bastante largo Pero muy, muy intenso Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito ¿Pues estás Tengoidos Ya están, ¿quién no? Pero, que 不ce Se крепro Pero siempre ¿Qué? Sí, eso ¿ sideo? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.